Y tú empezaste dando serenatas. Y eras bueno dando serenatas. Sí, pero... ¿Las dabas gratis? Gratis. Nunca, nunca que yo tenga en mi mente cobrado por una serenata. ¿Ah, no? No. Y sobre todo eran amigos que de la misma... Sin plata también como uno allá en Villanueva. Haga una lista a los que quieran serenata de Celerón que la da gratis. ¡No quiero serenata! ¡Numerar! ¡Quiero una serenata de Celerón gratis! Por eso es que tengo tiempo no dar serenata. Eso hace muchos años no dábamos serenata. No, no, pero empezaste dando a los amigos y te digo... Claro. Era el cantante del grupo, entonces pues... Con grandes amigos como Luis Ángel Pastor, el bajista Carlos Vives, vecino de mi infancia también. Con él, que tampoco tomaba, pues nos tocaba lidiarle la borrachera a los amigos y darle serenata a todo el pueblo. Den serenatas. Denle serenata a las novias. Que hay gente que ya es que hay serenata por WhatsApp, no sean ordinario, no sean... No, no, en serio, como es de bonito, ¿verdad? Un buen grupito, la serenatica, el romance. Hace falta más romance. El trío, o sea, la caja, la guacharaca, el acordeón. Ah, bueno. Y el trío de cuerdas. Sí, 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 sí. De cuerdas, no... Yo estaba pensando en ese trío. Sí, oye, 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 la gente vino como que adelantada en todo. Enferma, compadre. Gente enferma, pero ese chivo. Sí. Ese chivo que tan enfermo. El chivo se reproduce bastante. El chivo, ese chivo, cualquier cosa que ve, lleve. No me da la CIA. No me da la CIA. Ese chivo que tan enfermo estáis, le par dég kroillo la CIA. Yeah. Gracias.